Eres un niño. Vives felizmente con tu madre y tu padre, los cuales te llevan a la escuela, el día de hoy en tu escuela, tendrás una presentación acerca de los distintos países en el mundo, y a ti te ha tocado representar a un país en particular. Una vez que ha acabado tu exposición, tus padres proceden a llegar por ti a la escuela, y estos te preguntan, ¿qué tal te fue en tu exposición? Les dices que bastante bien, y que el país que te tocó representar, es un país en Europa del Este, sin embargo conoces bastantes datos acerca de este país, pero nunca habías leído nada, sobre este país, o buscado datos en internet, pero ya conocía esos datos por algún motivo, que raro no creen, sobre todo, si nunca has sido secuestrado. 25 de septiembre 2023. Zapopan, México. Incidente. Niño es... en Viena. Para posteriormente ser encontrado en un jardín de niños, en Jalisco, México. Enviado por Karen Disco. Eres un hombre. El día de hoy llevarás a tus hijos a la escuela, para posteriormente ir al trabajo. Salen de su casa. Has tenido un accidente bastante grave, puesto que fuiste embestido por un trailer, el cual te ha mandado al hospital. Afortunadamente tus hijos han salido ilesos del choque, sin embargo tú no puedes decir lo mismo, ya que has quedado gravemente herido, y los doctores pronostican que tu muerte será inminente. Sin embargo, te levantas al día siguiente, y notas que todo tu cuerpo ha sanado milagrosamente, y tal pareciera que en una sola noche, tu cuerpo ha mejorado por completo, sales de tu habitación del hospital, y en la sala de espera te encuentras a toda tu familia, te acercas y los abrazas. Ellos no pueden creer. Ellos no pueden creer. Que te hayas curado por completo en una noche, volteas a ver sus miradas. Y todas son de amor, tranquilidad, y lágrimas en los ojos. Volteas a ver al doctor. Y notas que él no está feliz. Está asustado. 2023. Oregón. Incidente. La lucidez terminal. Enviado por Fidel de los Globos. Eres una niña. Vives en una casa muy pobre a las afueras de la ciudad, en compañía de tus dos papás. Los cuales a pesar de ser tus padres, nunca te registraron al nacer. Por lo cual nunca pudiste ir a la escuela. Frecuentemente sales a buscar comida en la basura, así como latas de refresco las cuales venderás, para poder ganar unos pesos. Después de un largo día de trabajo, has regresado a tu casa muy cansada, puesto que has estado recogiendo basura todo el día. Llegas a tu cama. Y procedes a dormir. Te has despertado. Y has notado que tu cama, desprende un olor muy feo. Vaya. Te has orinado en la cama. Te has orinado en la cama. 18 de marzo 2017. Nezahualcóyotl, México. Incidente. Quemada con cigarros. A morir. Calcetitas rojas. Enviado por Guadalupe Altamirano. Eres un creyente. Como todos los domingos. Acudes a la iglesia a tomar la misa. Llegas a la iglesia. Y notas que el día de hoy, al parecer es una celebración dedicada a la Virgen de Guadalupe. Puesto que muchas personas, han comenzado a traer arreglos florales, los cuales son colocados frente al altar. Es así que sales de la iglesia, y procedes a comprar un arreglo floral. Regresas a la iglesia. Y procedes a acércate al altar, para dejarlo frente a la imagen de la Virgen. Vaya. Si que hay muchos arreglos. Incluso parece que le han traído relojes. Aguarda un momento. ¿Por qué traerían un reloj? 14 de noviembre 1921. México. Incidente. La bomba de la Basílica de Guadalupe. Enviado por Yomar Ramos. Eres un hombre. El día de hoy te dirigirás al bosque más cercano, a comer un almuerzo el cual tu esposa ha preparado con mucho amor, sin embargo al llegar a este, has sido tentado por un hombre, el cual ha bajado de un caballo negro, este hombre te dice que te cambiará tu alimento, por seis monedas de oro que lleva en su pantalón. Tú te niegas a aceptar ese trato, por lo cual abandonas su posición, y procedes a adentrarte más en el bosque. Un segundo sujeto se te ha acercado, y este te comenta que es Dios, y te pide por favor que le des un trozo de tu alimento, sin embargo. Tu respuesta también ha sido una negativa. Es así que procedes a adentrarte aún más en el bosque, y te has encontrado una cueva en la cual, podrás disfrutar de tu rica comida. Al haber sacado tu comida, y estar a punto de comer, sin que te hayas dado cuenta, un hombre ha salido de aquella cueva, y te ha pedido por favor, si le pudieras regalar un trozo de tu comida, puesto que esa persona lleva muchos años sin probar un solo trozo de comida. Es así que decides partir por la mitad tu alimento, y compartile a este hombre. Y proceden a comer. Una vez que se ha acabado de comer, aquel hombre te ha preguntado por qué a los otros dos hombres, no les diste de comer y sin en cambio accediste a compartirle a él, la mitad de todo tu alimento. Aunque un poco asustado, procedes a responder. Al primer hombre no le di de comer, puesto que el primer hombre era el mal de este mundo, y si lo alimentaba, solo alimentaría la maldad en el mundo. Al segundo hombre no le compartí, puesto que él era Dios. Y al ser Dios, él no necesita nada de lo que yo tengo, puesto que él ya es dueño de todo lo que soy, y de todo lo que tengo. Sin embargo a ti te he decidido compartir, puesto que una vez que tú te la pareces a las personas, ya no hay nada que hacer, y solo te quedan unos cuantos segundos de vida. Es así que decidí darte la mitad de mi comida, para que al menos, yo tuviera el tiempo suficiente para terminar la otra mitad. Puesto que yo sé, que tú eres ni más ni menos, que la muerte. Lo hemos encontrado. Está dormido. Pero parece que se quedó dormido, después de haber comido la mitad de su pollo. 1900. México. Incidente. Macario. Eres un piloto comercial. Un día mientras piloteabas tu avión, éste comienza a presentar algunas fallas en vuelo. Decides aterrizar en un campo en medio de un pueblo. Al aterrizar, eres abordado por tres soldados. Estos al verte aterrizar en una pista de terracería, piensan que eres un mensajero del narcotráfico. Intentas explicarles, pero estos no dejan de golpearte. Comienzan a torturarte cada vez más, y más fuerte. Pasan las horas y tus torturas no paran. Una vez que han pasado dos días, éstos siguen preguntándote quiénes son tus jefes, y a qué cartel perteneces. Harto de la situación, les dices que si suben al avión contigo, los llevarás con tu jefe. Los soldados te creen y suben a tu avión. Sin embargo tú no piensas llevarlos con tu jefe. ¿Querían llevarme al infierno? Pues los llevaré conmigo. 29 de enero 2015. México. Incidente. Una confusión inesperada. Regresas a casa después de un día de trabajo. Como casi siempre, decides comprar unos tamales a la señora que los prepara cerca de tu casa. Al día siguiente. Al regresar de tu trabajo, notas que la casa de la señora de los tamales, huele a gas. Reportas esta fuga a emergencias. Al llegar los bomberos entran a la casa de tu vecina para cerrar la fuga de gas. Sin embargo notan que dentro de la casa hay un olor peculiar. Descubren que el olor proviene de un refrigerador. Al abrirlo. Notan que este tiene un cuerpo humano junto con masa de tamales. 20 de junio 1971. Ciudad de México. Incidente. La tamalera de la Portales. Es un día normal en camino a tu trabajo. Como siempre, tomas el metro para llegar lo más pronto posible a tu trabajo. Entras a la estación. Notas que el vagón va lleno. Decides ignorar a todas las personas. Y te colocas tus audífonos. Ni modo, tendré que hacerlo. Pasan dos estaciones. Y el metro hace la parada como es lo habitual. De repente, notas por una ventana, que una persona comienza a pintar un graffiti en una pared. Ves que un policía se acerca y le dice unas palabras. De repente ves que la persona saca una lata de su cintura. Aguarda un momento. Esa no es una lata de pintura. 18 de septiembre 2009. Ciudad de México. Incidente. Retrobalderas. Eres un hombre con mucha prisa, en las calles de la Ciudad de México. Tienes muchas ganas de llegar a tu destino. Puesto que tu trabajo te lo pide. Es difícil moverse por una ciudad tan grande, como la Ciudad de México. Decides que sería más fácil si tomas el metro. Te acercas a la estación más cercana, entras a la estación, te acercas a la taquilla y preguntas algunas cosas. Compras tu boleto. Pasas con dificultad los torniquetes. Puesto que tu equipaje es muy grande. Oh vaya. Mi equipaje está muy pesado. Tengo una idea. Oficial. ¿Alguien dejó una maleta olvidada en el pasillo? Que raro, porque alguien dejaría una maleta aquí. Veamos que tiene adentro. Parece carne de puerco. Aguarda un momento. Desde cuando la carne de puerco tiene cabello y uñas. 21 de diciembre 2013. Ciudad de México. Incidente. Hombre abandona maleta, con una mu***** adentro. Eres un rapero o algo conocido en tu colonia. Desde chico, siempre has querido ser un artista reconocido, de talla mundial. Lamentablemente, tu carrera musical no ha sido como lo esperabas. Actualmente, cuentas con algo de reconocimiento. Sin embargo esto no te permite vivir al 100% de tu música. Un amigo te ofrece hacer un pequeño trabajito, por el cual podrías ganar un buen dinero. Aunque desconfías un poco de tu amigo. Tu situación económica no te permite rechazar la oferta. Tu amigo, te comenta que es bastante simple lo que tienes que hacer. Solamente tienes que ir a una dirección, y al llegar ahí te encargarás de deshacerte de carne de animal, que se ha echado a perder, colocándola en una olla con una sustancia, de un olor bastante fuerte. Aunque te parece algo extraño, no le das más importancia y procedes a hacer el trabajo. Una vez que acabas el trabajo regresas a tu casa con tu pago en las manos. Al llegar, observas en las noticias, que unos estudiantes fueron secuestrados por tu zona. Pasan los días, y el noticiario anuncia, que se han encontrado los restos de los estudiantes en unos botes de ácido. De repente. Te quedas perplejo. Al darte cuenta que en el noticiero, han comenzado a mostrar tomas, del lugar donde encontraron los restos. Quedas petrificado, al darte cuenta que era el mismo lugar al que días antes habías ido a trabajar. O no. Acabas de entender qué es lo que has hecho. 19 de marzo 2018. Tonalá, Jalisco. Incidente. Rapero disolvió en ácido. Hicido confundidos con rivales. Eres un futbolista. Como futbolista siempre has buscado ascender en la liga de fútbol, pasando de clubes pequeños, a escalar a clubes medianos. Para algún día poder llegar a las grandes ligas del fútbol. No obstante para llegar hasta estas ligas, es bastante complicado destacar sobre los demás, puesto que muchos de los jugadores con los que juegas actualmente, juegan con tácticas muy sucias. Además de ilegales. Ya que cometen varias faltas. Te patean. Te empujan. Utilizan sus manos. O incluso cometen infracciones de tarjeta roja. Sin embargo estás decidido a ascender de categoría, por lo cual no te importan las tácticas que tus rivales utilicen, puesto que sabes que tú eres mejor que ellos. Ha llegado el día del torneo. En este torneo, se disputarán el ascenso de tu equipo a una nueva liguilla. Asimismo has recibido un rumor acerca de que un cazatalentos, vendrá a verlos jugar. Y si tu participación destaca, podrías ser acreedor a ganar una oportunidad en un equipo semiprofesional. Salen a la cancha. Y comienza el juego. Al estar a 5 minutos de acabar el juego, uno de tus compañeros te pasa el balón desde la mitad de la cancha, dejándote solamente a dos defensas a evitar. Evitas al primero. Evitas al segundo. Y procedes a acercarte a la portería. Tarjeta amarilla. ¿Por qué? Si ni lo toqué. Enviado por Juan Abundis. Eres un pirata. Como pirata. Tus tareas diarias consisten en asaltar a barcos, flotas, pescadores, y robar todas sus mercancías. Para repetir esta rutina a diario. El día de hoy tus marinos, han avistado una nave desconocida. La cual cuenta con bandera armada. Saben que esta clase de embarcaciones, suelen traer consigo muy buenas provisiones, así como grandes cargamentos de pólvora. Proceden a atacar esta embarcación. Después de una intercepción, han logrado capturar a esta embarcación sin encontrar tanta resistencia. En esta embarcación, han encontrado a una tripulación muy fiel a su capitán. Un capitán el cual luce muy joven. Este capitán, parece solamente ser un chico a cargo de esta tripulación. No obstante, al interrogar a este capitán, él les ha dicho que es un general de la armada de su país, el cual ha estado navegando estas aguas. Saben que por la vida de este general, pueden llevar a cabo un secuestro, por el cual podrían pedir 20 lingotes de oro. Después de haber hecho llegar el mensaje a tierra, han recibido una respuesta por parte del gobierno de aquel hombre. Ellos les solicitan un poco de tiempo, pero les han pedido encarecidamente no dañar al general. Han pasado los días, y el general ha sido un hombre muy noble, ya que a pesar de estar incomunicado y cautivo, ha compartido con sus captores versos de poesía, historia, literatura. Todo esto haciendo que con cada día que pasa, sus captores eviten tratar mal a este hombre, ya que en ningún momento ha intentado oír o causar un motín. Así mismo, tal como la respuesta les pedía, no han dañado al general ni a la tripulación, ya que saben que de ellos dependerá poder cobrar sus lingotes de oro, que a pesar de no ser muchos, es un precio justo para aquel simple general. Ha llegado el día del intercambio. Un marinero ha sido despachado a alta mar, cargando consigo una bolsa de cuero cargada con 20 lingotes de oro, el cual tiene como destino reunirse con ustedes, y llevar a cabo el intercambio. Una vez que los hombres han sido liberados, han cambiado el curso de la nave, y procederán a dirigirse a una provincia comercial, en la cual podrán gastar aquellos lingotes. Sin embargo, aquellos piratas nunca podrán llegar a puerto, ya que una gran flota ha sido despachada en el mar, con el único fin de dar casa a su embarcación, y traerlos con vida a tierra. ¿Para qué? Bueno, solo puedo decirles que aquel simple general, con el cual osaron comerciar, no era cualquier hombre. 75 a. C. Maregeo. Incidente. El secuestro de Julio César. Enviado por Leopoldo Gil. Eres una madre de familia. Como madre de familia, te gusta que tus hijos reciban la mejor alimentación, así como una variada dieta. No obstante tu esposo, es amante de la comida rápida, comida deliciosa. Comida la cual puedan pedir a través de una ventanilla. Es hora de decidir que cenaran el día de hoy. Es así que lanzas una moneda al aire, y esta ha caído. Buenas noches. Vamos a querer. Dos cajitas felices. Cuatro papas grandes. Dos combos pareja. Dos helados. Y cuatro bebidas. Uno de dieta y el resto cola de valor. ¡Claro! Pase adelante a la ventanilla para recoger el pedido. Muchas gracias. Disculpe señorita. Estas no son las papas que le pedí. Pedí papas más grandes. Oiga, oiga, oiga. Papas más grandes. Ya escuche. 26 de septiembre 2023. Houston, Texas. Incidente. Al pedir papas fritas de tamaño familiar, familia es recibida a disparos por empleada. Enviado por Kevin Astoon. Eres un hombre. Vives desempeñando el labor de carpintero del pueblo. Durante estos últimos días, un par de hombres han llegado a tu puerta, pidiéndote que los acompañes. Puesto que tienen unas preguntas que realizarte, han llegado a una iglesia a las afueras de la ciudad, y estos hombres han comenzado a preguntarte, acerca de una serie de misteriosas desapariciones, las cuales fueron avistadas por parte de los lugareños, y el responsable de dichas desapariciones, fue descrito con una apariencia similar a la tuya. Te has dado cuenta de que has caído en manos de un grupo católico, el cual te puede condenar por brujería, sin embargo sabes que tú no cometiste ninguno de estos actos, y que podrás salir libre de este problema. Te han llevado a otro cuarto, el cual está completamente vacío. Y solo se alcanza a ver una tabla en medio de la sala. Estos hombres han procedido a atarte sobre la tabla, sabes que ahora tratarán de torturarte para que aceptes la culpa. Una puerta se ha abierto, y un hombre ha entrado al cuarto, trayendo consigo una cabra y un envase de miel. ¿Uno cabra y un envase de miel? El hombre vierte la miel sobre tus pies desnudos, y procede a acercar la cabra. La cabra comienza a hacerte cosquillas, 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 demasiadas cosquillas, ya es suficiente, ya es suficiente, por favor, ya es suficiente. 1280, Santa Inquisición. Incidente. La tortura de la lengua de la cabra. Enviado por Eugenio Fildemar López. Administrar un laboratorio no es sencillo. Tener bajo tu mando el diseño, planeación y funcionamiento de un laboratorio, no es trabajo sencillo para ninguna persona, mucho menos para una instalación como esta. Esta instalación cuenta con distintos sectores, en los cuales se realizan diferentes tipos de actividades, desde la prueba de armas biológicas, el estudio de especies anómalas, el estudio de especies de otros sistemas solares, así como la reunión e intercambio de información, entre seres de distintos planos dimensionales. Ha habido ocasiones en las cuales estas actividades, casi han logrado ver la luz del día, no obstante los equipos especializados en preservar la conciencia humana, han hecho un gran trabajo. Evitando que esas filtraciones pudieran tocar las fibras de la sociedad, tener a tu mando un gran presupuesto de por medio, así como tecnologías de las más avanzadas partes del planeta, te ha permitido llevar a cabo el estudio de fenómenos desconocidos. Tales como la antigravedad, portales a otras dimensiones, así como tecnología del pasado, la cual hoy en día todavía no puede ser replicada. No obstante, para el poder operar todo esto de manera segura y completamente controlada, aquellos seres que les permitieron el acceso a estos conocimientos, siempre exigen su pago. Un simbólico pago de humanos frescos y sanos para su consumo, el cual casi nunca suele demorarse. En fin, el tener un laboratorio secreto, no es una cuestión sencilla, y mucho menos decidir su ubicación, una ubicación en la cual ninguna persona ajena pueda hallarla por casualidad, y que mejor que ocultar algo, que delante de los mismos ojos de la sociedad. Como podría ser debajo de un aeropuerto. 2012. Estados Unidos. Incidente. El aeropuerto de Denver, y los seres que habitan ahí. Enviado por Juan David Kitian Alfonso. Eres un inspector. Como inspector, tu tarea consiste en vigilar las cuentas públicas de la nación, y procurar que éstas no sean corrompidas por el poder de intereses privados, los cuales desvían fondos públicos a sus bolsillos. El día de hoy has sido llamado por parte de una dependencia pública, puesto que examinarás una serie de cuentas del erario público, acerca de un banco el cual ha sido robado. Una vez que has estado checando todos los estados bancarios, has notado que en efecto, alguien ha robado mucho dinero de este banco, y sabes que el ladrón ha sido un ladrón de cuello blanco, y lo más probable es que haya sido. En otras noticias. El inspector Carlos Alberto. Ha sido encontrado sin vida. Después de haberse lanzado desde un catorceavo piso, saltando al vacío. Y en el proceso perdiendo un testículo y un ojo. Aún se desconoce cómo pudo ser posible, que saltara al vacío sin un ojo y sin un testículo, pero en fin. Continuamos haciendo caso a la versión oficial de la policía, ya que en efecto esta persona al parecer habría decidido saltar por su propia decisión. Y ninguna otra persona lo habría incitado, según la jefatura de policía. Volvemos al estudio. 27 de mayo 2023. Santa Cruz, Bolivia. Incidente. Carlos Alberto Colodro. Y el robo de Banco Facil. Enviado por Alan Osmar Pozo Rosado. Eres un físico culturista. Como físico culturista, tu cuerpo es primero. Ya que siempre has tenido en mente el cuidar de tu salud, así como mejorar tu aspecto haciendo ejercicio. El día de hoy acudirás al gimnasio, a realizar tus sets de ejercicios, para ganar un poco de masa muscular. El día de hoy te enfocarás en el pecho, llegas al gimnasio. Y procedes a hacer ejercicio. Después de haber hecho bastante ejercicio, sientes que por el día de hoy has acabado lo suficiente. No obstante, has notado a un chico el cual parece ser nuevo en el gimnasio, se encuentra ligando con una mujer. Ves que esta mujer es bastante linda, por lo cual necesitas llamar la atención de alguna u otra manera. Rápido necesito llamar su atención. Tengo una idea. Observen chicos. Observen y miren. Aquí vamos. Aguarda un momento. 2017. Del Aguare. Incidente. Atrapado bajo máquina con media tonelada. El hiperpeso. Enviado por Dacia. Eres una campesina. Vives en una casa bastante austera a las afueras de tu ciudad, en la cual te encargaste de criar a tus hijos, así como mantener a tu esposo, el cual lamentablemente hace algunos inviernos falleció, dejándote viuda por el resto de tus días. El día de hoy al estar lavando la ropa, has escuchado un pequeño impacto en el techo de tu casa, piensas que algún animal se ha de haber estampado en el techo, sales a verificar. Y notas que un pequeño objeto ovalado, se encuentra sobre el techo de tu casa, no obstante. Este objeto no se encuentra tocando la superficie del techo, más bien es como si estuviera. No puede ser. Está flotando. Un poco aterrada. No tienes idea de qué es esto, y por qué ha aterrizado en tu techo, tomas un palo de escoba y procedes a intentar tocar este artilugio. Una compuerta se ha abierto. Y ha avistado la presencia de dos pequeños seres metálicos, los cuales han salido de la nave. Estos seres parecen ser demasiado pequeños para ser animales. Esto es una forma de vida alienígena, es así que bajas a esconderte a tu casa, y procedes a tomar todo lo necesario, ya que estás decidida que acabarás con estos seres, los cuales no sabes si tienen intenciones hostiles o de paz. Una vez que regresas al techo, te das cuenta que su nave se encuentra vacía, y estos seres probablemente anden merodeando tu casa, y se encuentran ahora entre los recovecos de tu hogar. Estos seres con ayuda de su avanzada tecnología, han comenzado a infligirte algunos daños, haciéndote cortadas, hiriéndote con rayos láser, y lastimando partes de tu cuerpo, a pesar de no ser tan grandes, estos seres logran causar pequeños daños, los cuales se acumulan. Al abrir una gaveta, has encontrado a estos seres, que al mismo tiempo lucen tan indefensos, tan sencillos. A pesar de que te lanzan disparos láser, estos seres no son rival para tu trozo de madera que cargas en la mano. Lo has hecho. Has acabado con estos seres invasores, los cuales llegaron a tu propiedad, y a pesar de toda su tecnología avanzada, no pudieron hacer nada contra ti. Llevas sus restos al igual que el de su nave, y procederás a arrojarlos en un barranco alejado de tu hogar. Lanzas sus pequeños cuerpos, y te preparas para lanzar su nave, la cual solo alcanzas a leer unas raras inscripciones, que tienen algo escrito. Gobierno de Estados Unidos de América. NASA. Sea lo que sea que eso signifique. 1955. Planeta Bernoulli. Incidente. Los invasores. Enviado por Odete e Imi. Eres un agricultor. El día de hoy, te ha tocado cosechar la siembra de los últimos meses, y tal parece que podrás conseguir una buena cosecha. Sales de tu casa. Y junto a tu burro, procedes a dirigirte al área de cosechas, la cual no está muy lejos de tu casa. Llegas a tu plantío. Y junto a tu burro, procedes a comenzar a recoger la cosecha, pasan las horas y una vez que has recogido la cosecha completa, has decidido partir con rumbo a tu hogar. A mitad del camino. Has comenzado a escuchar una especie de tambores, los cuales provienen de la sierra. Esta clase de tambores en tu comunidad suelen ser de buena suerte, ya que se les tiene relacionados con el oro y la buena fortuna. Puesto que se dice que si escuchas los tambores, y decides seguirlos, ellos te llevarán a un tesoro escondido. No obstante, debido a la hora que estudas por un momento, si deberías acudir a investigar ese sonido, pero tal parece que este sonido, no se encuentra tan lejos de tu posición, sueltas a tu burro por un momento, y te adentras en la sierra. Después de haber caminado durante unos cuantos minutos, has llegado a una parte alta de la sierra, y notas que el ruido cada vez se escucha más y más fuerte. Al llegar a una cueva, te has dado cuenta que el ruido parecía provenir de esa cueva, intentas asomarte. Has caído a un hoyo, el cual se encontraba en esta cueva, pero afortunadamente no te has lastimado ni un solo hueso. Alzas la mirada, y notas que el ruido proviene de esta cueva, específicamente de una puerta extraña, la cual se encuentra incrustada en la piedra. Una sensación de pánico comienza a recorrer tu cuerpo, asimismo esta sensación se ve tranquilizada lentamente, debido a que recuerdas que en el pasado esta montaña era utilizada como una mina, y puede que esta puerta sea parte de aquella mina. Aunque algo temeroso. Procedes a abrir la puerta. Y al abrir la puerta, has notado que se trata solo de un cuarto vacío. Un cuarto vacío en el cual al final de este, se encuentra una vasija. Te acercas a la vasija y notas que esta contiene varias monedas de oro. Lo sabía. Sabía que esta era la señal de que aquí había un tesoro escondido. Tratas de tomar la vasija. Y a pesar de que esta estaba bastante pesada, lograste calgar con su peso. Te diriges a la salida. Y al salir notas que la noche ya ha caído, y a pesar de que hubieras jurado que solo tardaste unos cuantos minutos, comienzas a bajar la sierra lenta pero firmemente, debido a que cuentas solamente con la iluminación de la luna. Al llegar a donde habías atado a tu burro, te das cuenta que este ya no se encuentra, así como el árbol al cual lo habías atado. No puede ser. El burro probablemente se debió de haber asustado con algo, y tiró el árbol liberándose de este. Cargando con tu vasija. Procedes a dirigirte hacia tu casa. Al llegar a tu casa, te acercas a la entrada. Y procedes a tocar la puerta. Una mujer canosa te ha recibido, y en sus ojos no puedes dejar de ver una mirada, una mirada la cual solo tú conoces. Esa mujer canosa. Es tu esposa. ¿Pero qué ha sucedido? Al abrir la puerta, tu mujer se ha quedado petrificada, puesto que no da crédito a lo que sus ojos ven, y solo te pregunta. ¿En dónde estuviste todo este tiempo? ¿Todo este tiempo? Si solo fueron un par de horas, y estuve en una cueva la cual está en la sierra, y mira quiero enseñarte lo que encontré, somos ricos. Abres la vasija. Y notas que está en lugar de tener monedas de oro, solo contiene puños y puños de tierra. ¿Qué pasó? Te juro que aquí había monedas de oro, en las pocas horas que me fui encontré una vasija llena de oro. ¿Qué sucede aquí? No te fuiste solo por un par de horas. Han pasado 7 años. 1998, Sierra Madre Chiapas. Incidente, el precio de la codicia. Enviado por Foxaker. Eres un viajero astral. Como viajero astral, has tenido la habilidad de poder moverte en tus sueños con libertad entera, para viajar a través del mundo onírico. Desde chico descubriste que tenías esta habilidad, ya que al momento de soñar, lograbas controlar tus pensamientos, tus emociones, así como tus movimientos. Y con el paso de los años, lograste mejorar esta habilidad, logrando liberarte de las ataduras de la conciencia humana, permitiéndote ser uno de los pocos humanos, los cuales podían viajar a otras dimensiones, solo con irte a dormir. Con el paso de los años, el internet llegó a tu vida, lo que te permitió hacer una búsqueda más profunda, acerca de este don el cual poseías. Conforme más te adentrabas en los foros de internet, descubrías que a pesar de ser pocos, existían más personas las cuales contaban con este don, de poder viajar a través de los planos dimensionales. Un día al estar leyendo en uno de estos foros un post, un usuario comentaba que a través de todos sus años siendo un viajero astral, había visitado distintos mundos, distintas dimensiones, e incluso distintas épocas del tiempo. Sin embargo, este sujeto escribía que existía un lugar en la tierra, el cual no podía ser explorado, puesto que algo le impedía el cruzar una barrera invisible. Este lugar era el Vaticano. ¿El Vaticano? Aquel usuario de la red relataba, que al momento de intentar cruzar las puertas de la Santa Sede, despertaba la realidad sin que pudiera hacer nada al respecto. Es así que has decidido, que esta noche intentarás acceder a dicha zona, puesto que aquel sujeto de la publicación, puede que no haya logrado desarrollar sus poderes para viajar, de la misma manera que tú lo hiciste. Llega la noche, y una vez que estás preparado para dormir, cierras los ojos, y tu mente comienza a nublarse. Y de repente, lo has logrado. Ves tu cuerpo acostado sobre la cama, y sabes que has logrado volver a entrar al mundo onírico, es así que en tu mente marcas las coordenadas deseadas, y tu mente se encargará del resto. Una vez que comienzas a avistar la Santa Sede, te das cuenta que ahora mismo es de día en esta zona del mundo. Aunque hay muchas personas turisteando, pero aún así no pierdes de vista el objetivo. Llegas a la entrada, y logras pasar sin problema los primeros filtros, una vez que te encuentras en medio de la principal iglesia, algo te ha llamado la atención, esto no sabes cómo describirlo. Puesto que es una especie de sentimiento, una sensación la cual te jala hacia un lugar específico del templo. El sótano. Eso es. Comienzas a buscar el sótano. Sin embargo, tus poderes comienzan a sentirse algo extraños, como si no tuvieras control de ellos, tratas de acercarte un poco más hacia donde te indican tus sentidos, y logras ver una puerta. Sí, es aquella puerta. Parece que esta puerta, es la puerta que dirige al sótano del Vaticano, tratas de ingresar. Mi joven e inocente amigo, ¿quién diría que tu talento por viajar a través de planos, sería tan fácilmente descubierto y neutralizado, por mí? Por supuesto que no. Solo puedo decirte que durante inicios del siglo, una agencia de inteligencia extranjera, en secreto llevó una serie de negociaciones con seres provenientes de otras dimensiones. Los cuales a cambio de ciertos pagos continuos, se encargarían de proteger los tesoros, que se ocultaban en ciertos lugares específicos del mundo. Puesto que los gobiernos no son para nada tontos, y créeme que ellos protegerán estos lugares, de cualquier persona, nación, o incluso entidad. 2018. Estados Unidos. Incidente. Los viajeros astrales contratados por la CIA, y los secretos del Vaticano filtrados por Wikileaks. Enviado por Matt. Eres un estudiante de veterinaria. Como estudiante de veterinaria, acudes a la universidad, en la cual llevas a cabo distintas prácticas. Asimismo tu universidad te encanta bastante, puesto que cuenta con una gran infraestructura, así como buenos docentes, buenos espacios para estudiar, cafetería, área de deportes. Al igual que mascotas. Las cuales en su mayoría son perros que se adoptan de las calles, y se convierten en una mascota de la institución, con las cuales a veces juegas, alimentas. Incluso has comenzado a tener un vínculo afectivo, con estos preciosos perritos. El día de hoy te has levantado, y notas que se te ha hecho tarde para ir a la universidad, y sobre todo el día de hoy, cuando tienes una práctica bastante importante a la cual no puedes faltar. Sales de tu casa, y procedes a tomar el autobús. Llegas a tu facultad, y te apresuras a subir las escaleras. Tocas la puerta de tu salón, y procedes a entrar. Sin embargo, notas que delante de la mesa del laboratorio, tus compañeros se encuentran sollozando, así como signos de tristeza en sus rostros, a lo cual no logras entender qué es lo que ha sucedido. Te acercas a la mesa, logras llegar al frente, y preguntas por qué está llorando todo el mundo, qué ha sucedido. Bajas la mirada, y notas sobre la mesa de disección, a dos pequeños perritos durmiendo. Sin embargo, estos perritos, temo decirte que no estaban durmiendo. 30 de mayo 2023. Universidad del Alba Chile. Incidente. Asesinados para una clase de anatomía, caso Llorón y Negrí. Eres un emperador. Tu reino se extiende desde norte a sur, de este a oeste. Y en tan solo unos pocos años, te has convertido en uno de los gobernadores, más despiadados. Así como más exitosos de toda la historia. Junto a dos de tus gobernantes más calificados, has logrado formar una alianza. La cual ha dado como fruto una expansión más grande de todos tus territorios. Así mismo tus batallas. Cada vez son ganadas con mayor facilidad, puesto que tu ejército cada vez es más y más grande. No obstante. Te recuerdo que nada es para siempre, y el día de hoy te encuentras en una prisión enemiga, ya que has sido capturado. Y solo esperas poder obtener un juicio justo, ya que al ser un emperador, no puedes tener un trato igual al de un esclavo. Pero si una muerte digna de un emperador. 53 a. C. Turquía. Incidente. Obligado a beber oro derretido hasta morir. Marco Licinius Crasus. Enviado por Irán Martínez. Eres una oficial. Como mujer oficial, el trabajar en una institución tan dominada por el patriarcado, es bastante complicado. Ya que tus jefes suelen menospreciar tu trabajo, tus acciones, incluso tus detenciones. Al momento de recibir las felicitaciones, ellos suelen quitarte los méritos, por el simple hecho de ser mujer. No obstante. En este trabajo, también has tenido situaciones, con las cuales solo una mujer puede lidiar. Tales como amamantar a un recién nacido, el cual su madre abandonó. Y tuviste que encargarte de él mientras llegaba la ayuda. Rescatar animales indefensos de situaciones peligrosas, así como dar conferencias acerca de la seguridad, y la violencia de género. Ser una mujer policía. No es tan fácil puesto que también tu sueldo, en algunas ocasiones se ha visto desfavorecido por el simple hecho de ser mujer. Pero sabes que todo esto cambiará a partir de ahora. ¿Por qué? Porque serás una mejor policía. Porque demostrarás que una mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre. Porque demostrarás que una mujer es capaz de hacerlo impensable. Y también cosas ilegales. 20 de diciembre 2022. Cravo Norte, Colombia. Incidente. Mujer policía es detenida y sentenciada a 15 años, al descubrir que prostituía a sus propias compañeras policías, a cambio de grandes sumas de dinero. Daniela Echeverry Gómez. Enviado por Kimmy Lust. El día de hoy llevaremos a cabo un experimento. Un experimento en el cual, solo utilizaremos a 8 personas. Estas 8 personas estarán divididas en 2 grupos, 4 hombres, y 4 mujeres. Ahora imagina que ponemos a estas 8 personas en un cubo gigante, este cubo gigante va a contar con comida, agua, amenidades ilimitadas, así como contar con la no presencia de algún depredador o amenaza alguna. Comienza el tiempo. Primer año. Las parejas han comenzado a tener relaciones entre ellas, logrando comenzar a tener descendencia. Tercer año. Después de haber pasado el tiempo, aquellas parejas han sido padres y madres. Conforme más pasa el tiempo, este hábitat les comienza a parecer el paraíso mismo, ya que cuentan con todo. Desde comida, bebida, y techo. Quinto año. Las parejas han comenzado a ser infiales entre ellas mismas, comenzando a tener descendencia con otras parejas en secreto. Décimo año. Los niños han crecido, así como los hijos bastardos que han salido de las relaciones no oficiales entre las parejas. Veinteavo año. Aquellos jóvenes que alguna vez fueron niños en este hábitat, han comenzado a tener relaciones entre ellos mismos. Triteavo año. Aquellos jóvenes que comenzaron a reproducirse con los jóvenes de su edad, han convertido al igual que varios de los hombres originales, este hábitat en un completo de género, ya que al no tener restricciones, ni un marco moral, han comenzado a ser crueles, sádicos, y degenerados, ya que se han llevado a cabo torturas, asesinatos, violaciones, y todo esto sin que en ningún momento, la comida, el agua o el techo, hayan sido un factor de influencia. Cincuenteavo año. Aquella sociedad que alguna vez comenzó con cuatro hombres y cuatro mujeres, el día de hoy es una sociedad que se cuenta por millones, esta sociedad se convirtió en una sociedad completamente anárquica, no se rige bajo ninguna regla, y solo persiste la regla del más fuerte, llevando a cabo asesinatos en masa, persecuciones, así como una escasez de alimentos, ya que a pesar de que estos siempre han estado disponibles, algunos hombres prohíben a otros comer. Año 100. El día de hoy. Solo un hombre ha quedado en aquella caja, este hombre es el último de su especie, ya que después de haber estado durante varios años, apartado de las grandes olas de hombres violentos, logró sobrevivir hasta los últimos momentos, siendo de los pocos que logró perseverar en su intento de continuar con vida. Y el día de hoy que ha fallecido la última mujer de no más de 15 años, este hombre sabe que es el último de su especie, una especie que se condenó a sí misma, a la extinción. Todo por un deseo irracional, sin fundamento alguno, pero, una naturaleza que en todo momento se encuentra inherente, dentro de esa especie. El hombre cierra los ojos, y sabe que a pesar de que en algún momento, sus antepasados lo tuvieron todo, no supieron valorarlo ni cuidarlo, y ahora todos esos años de luchas, disputas, guerras internas, no sirvieron para nada, ya que este hábitat seguirá siendo el paraíso, sin embargo, ya no habrá nadie que habite en él. 1968. Humanidad. Incidente. El Universo 25. Enviado por Juan Chogones. Eres un controlador aéreo. Durante muchos años, has estado en esta posición, desempeñando tu trabajo de manera eficiente, así como recibiendo y despachando varios vuelos. Vuelos los cuales son de carácter internacional y nacional. Con el paso de los años, siempre has querido ser ascendido a una nueva categoría, en la cual puedas ganar un mejor salario, así como tener mejores prestaciones. Es por ello que durante los últimos ocho meses, has estado trabajando arduamente, para poder reunir los requisitos suficientes, para ser acreedor a un ascenso, no obstante. Varias de las cargas que te han tocado despachar, son bastante complicadas. Puesto que muchos de los aviones que regresan a territorio nacional, son aviones de carga. Los cuales tienen que seguir una serie de protocolos, ligeramente distintos a los aviones tradicionales, puesto que estos al ser aviones que contienen contenido para descargar, tardan mucho más tiempo en dejar la pista, lo que solo te permite recibir unos cuantos aviones a la vez, mientras que tus compañeros que se encargan de recibir vuelos comerciales, pueden recibir más de 30 aviones en menos de 40 minutos. Torre de control. Torre de control. Permiso para descender. Inclinación 4 grados. PPT alineado con la pista. Tren de aterrizaje ensamblado. Adelante a 771. Tiene permiso para descender en pista A4. Solicitamos permiso para descender. Repito, solicitamos permiso para descender. Repentinamente una extraña transmisión. Parece que se ha colado dentro de tu servidor, y un avión de pasajeros. Te ha solicitado permiso para descender. Esto no debería de suceder. Ya que tú solo estás encargado del área operativa de aviones de carga, es así que decides que le pasarás esta orden a uno de tus compañeros de vuelos civiles. Sin embargo al comentarle a tus compañeros en qué frecuencia estás recibiendo estas peticiones, estos te comentan que no pueden hallar la frecuencia, y quizás se trata de un error. Comando a nave por favor identifíquese. Un poco de estática se ha metido en tu intercomunicador, y solo alcanzas a escuchar de nuevo. Solicitamos permiso para descender. Solicitamos permiso para descender. Queda poco combustible. Y hemos tenido una emergencia sanitaria dentro del avión. Bastante más extrañado. No puedes creer lo que estás escuchando, ya que parece ser como si esta nave realmente estuviera hablando solo contigo, ya que ninguno de tus colaboradores puede escucharlo en su radio. Es así que sin ningún recurso disponible, has optado por despachar el descenso a tierra de esta nave, puesto que a pesar de que tú solo recibes naves de carga, en los manuales se te prohíbe rechazar vuelo alguno, a menos que viole algún protocolo de seguridad aérea. El avión ha aterrizado. Ahora todos tus compañeros lo han visto, ya que el avión se ha parado en medio de la pista, y está retrasando los demás vuelos. Tu supervisor ha llegado a tu estación, y te pregunta por qué no le has indicado al avión donde colocarse correctamente, ya que está interfiriendo con el tráfico aéreo. Le comentas que ese avión no te correspondía, que ese avión es un avión civil, y tú solo estabas despachando aviones de carga. Una vez que el avión se ha acercado más, es ahora más visible desde la torre de control, y toda la torre ha notado que aquel extraño avión, luce bastante viejo, y tiene el emblema de una aerolínea la cual quebró hace muchos años. Un equipo de emergencia se ha apresurado a intervenir este avión, proceden a rodear el avión. Proceden a romper las puertas de entrada, y un grupo de agentes militares han subido al avión. Por tu intercomunicador. Te has puesto en contacto con el grupo de agentes, y les pides que te confirmen la identidad del piloto, ya que ha cometido una falta muy grave, y deberá responder por sus faltas. Mucha estática se deja escuchar en tu transmisor, y lo único que alcanzas a escuchar es... Control aéreo, control aéreo, este vuelo no contiene pasajeros, son solo cadáveres en descomposición. 14 de octubre 1989. Porto Alegre Brasil. Incidente. El vuelo que partió hace 30 años, y regresó con toda la tripulación y pasajeros, siendo cadáveres. El vuelo 513. Enviado por The Forrester. Eres un adolescente. Tu padre ha tenido mucho éxito en los negocios, lo cual ha hecho que desde una temprana edad, has tenido una serie de privilegios, los cuales no cualquier joven tiene a tu edad. Desde autos último modelo, cenas caras, así como viajes a otros países. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que siempre quisiste, hay algo lo cual siempre has querido. Ser un creador de contenido. Es así que te reúnes con tus amigos, los cuales el día de hoy, te grabarán mientras realizas un video, el cual sabes que puede hacerse muy viral. ¿Están listos? 3, 2, 1. No se olviden de darle like y suscribirse. 30 de mayo 2023. Valle y vay. Incidente. Al tratar de cumplir un reto para TikTok, joven se lanza de yate en movimiento, cayendo debajo del yate siendo triturado por la propela. Día de salir con tu pareja. Han preparado esta salida desde hace mucho tiempo, puesto que su relación ha estado bastante tensa últimamente. Es así que el día de hoy acudirán a una cita de novios, puesto que desde hace mucho tiempo, no tenían una cita. Salen de su casa. Y proceden a subir al auto. A mitad de la carretera. Tu novia te ha comenzado a contar una serie de cosas, las cuales le han sucedido en estos últimos meses, no obstante te comenta que ella ha logrado superarlas por sí misma. Te alegras por tu novia, puesto que sabes que ella es muy buena y valiente. Me alegro por ti amor. Gracias. Voy a dormir un rato. Por favor avísame cuando lleguemos. Claro que si yo te avide. No puedes creerlo. Estoy vivo. Mi amor estoy vivo. Mi amor. 2012, Cali, Colombia. Incidente. Nunca coloques tus pies frente al auto. Enviado por José Mendieta. Ha llegado el día tan esperado. El día que muchos hombres sueñan. Así es. Es el día de tu boda. Te has puesto el mejor traje, te has puesto la mejor loción, y te has preparado para dar el único sí, que cambiará tu vida. Adelante puede besar a la novia. Vaya. Sí que invitamos a muchas personas, y no sabía que la mayoría podría asistir. Que baile el novio. Que baile el novio. Que baile el novio. Adelante amor. Puedes ir con tus amigos a la pista. Vamos, vamos. Suban el volumen. Hay que hacer la fiesta más móvil. 21 de octubre 2023. Jordania. Incidente. Celebrando disparando al aire. Novio es impactado por equivocación el día de su boda. Amsasatam. Enviado por Eclare. Te acabas de comprar recientemente tu motocicleta. Estás muy contento ya que después de mucho tiempo, lograste juntar los recursos suficientes. Y has logrado comprar tu moto de agencia. Le presumes la moto a tus vecinos. Le presumes la moto a tus amigos. Le presumes la moto a todos en tu colonia. El día de hoy mientras te diriges al trabajo, has notado que a tus vecinitos, se les ha hecho tarde para ir a la escuela. Se te ha ocurrido una idea. Claro yo los llevo señora. Recuerden de sujetarse bien. Aquí más adelante hay un tope. Tope. Que raro. Porque se detuvo la moto. El día de hoy tu papá ha llegado más temprano de lo habitual. Durante los últimos meses, has estado viviendo en este hotel, ya que tu papá, ha tenido que acudir a su trabajo diariamente, trayendo a su familia consigo. Este hotel no te gusta mucho, puesto que siempre que sales a jugar, te encuentras a los botones del hotel, y tal parece que estos botones no son nada amigables, puesto que siempre están quietos sosteniendo sus escobas, y casi nunca suelen moverse. Este hotel tiene reglas bastante extrañas, puesto que tienes prohibido salir a jugar con tus hermanos al patio, ya que los pájaros de esta zona, puede lastimarlos con sus huevos. A pesar de todo esto, te agrada bastante el hecho de convivir con tu familia, al igual que el trabajo que presta tu padre, ya que su trabajo consiste en cuidar el medio ambiente, y eliminar las plagas que azotan a ciertas áreas. El día de hoy tu mamá ha llegado a tu cuarto, y junto a tus cinco hermanos, les ha pedido que suban a sus camas, y procedan a prepararse para dormir, a pesar de ser aún temprano. Al preguntarle por qué debemos de ir a dormir tan temprano, tu madre te comenta que las plagas que combate tu papá, pronto llegarán al hotel, y necesitan ir a dormir ahora mismo, además de tomar estas vitaminas antiplagas, las cuales les permitirán dormir protegidos. No se preocupen mis niños, estoy segura que para mañana, su papá se habrá encargado de su seguridad. Está bien mamá, descansa. Descansen mis ángeles, descansen. 1945, Berlín Alemania. Incidente, los hijos de Josep Hevels, y las vitaminas para dormir. Enviado por Santiago Creti. Juegas fútbol, jugar fútbol es tu pasión, puesto que desde pequeña, has considerado que este deporte, es un deporte que no solo debe de ser exclusivo de los hombres, con el paso de los años, has logrado crear mejores jugadas, y mejorar poco a poco, convirtiéndote en una joven promesa del fútbol. El día de hoy, te disputarás un encuentro, el cual es bastante importante, puesto que de esto depende clasificar a una nueva liga, sales a la cancha, y comienza el enfrentamiento. El encuentro ha acabado, marcando dos goles a tu favor, y un cazatalentos el cual vino a verte jugar, te ha ofrecido un contrato para jugar en una nueva liguilla. Sales del estadio, y procedes a dirigirte a tu casa, puesto que estás muy emocionada, y planeas contarle a tu mamá la noticia. Estacionas tu vehículo, y procedes a bajar. 30 de septiembre 2023, Chihuahua, México, incidente, futbolista es asesinada con más de 35 disparos, al ser confundida con una narcomenudista. Enviado por Manuel Turizo Eres una madre. Como madre, tu deber es procurar la salud y el bienestar de tu hijo. Sin embargo esto a veces puede llegar a ser complicado, puesto que tu hijo al ser todavía bastante pequeño, no distingue los peligros que acechan allá afuera, los peligros que acechan dentro de tu casa, o los peligros del jardín. Sin embargo, amas a tu hijo, y esperas que cuando crezca, nunca te deje. Así que para asegurar eso, tienes que llevar a cabo una serie de pasos, como comerte su cabeza. 2023, Egipto, incidente, madre descuartiza a su hijo, para posteriormente comerse su cabeza. Ana Mohamed. Enviado por Jessica Lost Te dedicas a cantar música cristiana. Desde pequeña, incursionaste en el mundo de la música, comenzando a tocar pequeñas melodías, que con el pasar de los años, desembocaron en que crearas tu propia agrupación musical cristiana. Gracias a esta agrupación, lograste alcanzar fama, dinero, e influencia, dentro del mundo de la música. Tanta fue tu fama e influencia, que te has permitido, el comprar vehículos con los cuales siempre soñaste. El día de hoy, tendrás una tocada de música cristiana, a las afueras de la ciudad. Es así que junto a tu hermano, proceden a dirigirse hacia este lugar, pues tienen planes de llegar, y comenzar a tocar. Lastimosamente, tu hermano y tú no llegarán. 5 de septiembre 2023, Totonicapan, Guatemala. Incidente, Wendy Vásquez. Enviado por Gabriel Villalobos. Te dedicas a grabar videos. Grabas videos de distintos tipos, para poder subirlo a las redes sociales, y de esta manera conseguir un poco de fama. Sin embargo, debido a que los videos que subes, parecen no llamar la atención. Has decidido darle un nuevo giro a tu canal, y comenzarás a subir distintos materiales, hasta que alguno pegue. Has probado, desde cocina, reviews, tecnología, blogs, y nada más ninguno pega. Sin embargo, ¿qué pasaría si? Lo has logrado. Has encontrado por fin un nicho, en el cual tu contenido, ha comenzado a recibir mayores vistas. Además de hacer reír a las personas, puedes hacer que éstas, poco a poco cambien su estado de ánimo, y comiencen a estar de buenas. Sin embargo, no todos están de buenas. 2 de octubre 2023, Estados Unidos, incidente, al estar grabando una broma para su canal, youtuber es baleado, Tanner Koch, enviado por Jair Jaimes. La humanidad, a lo largo de su historia, ha contado con una inmensa cantidad de civilizaciones, las cuales han florecido en el planeta. No obstante, civilizaciones han surgido, civilizaciones han perecido, algunas han destacado sobre otras, debido a sus grandes invenciones, las cuales jamás los antiguos humanos, pudieron tan siquiera concebir en su mente. Todos estos avances, han sido gracias al conocimiento de miles de pequeñas civilizaciones, que han nacido, evolucionado, y se han extinguido a través del tiempo. Sin embargo, ¿qué pasaría si te contara, que en algún punto no tan remoto, la humanidad llegó a un punto bastante alto de desarrollo humano, tecnología, y procesos nunca antes vistos en la era moderna? Todo esto fue capaz, gracias a una serie de pueblos, los cuales se unieron hace muchos miles de años, y dejaron a un lado sus diferencias, comenzando una colaboración sin precedentes, la cual como resultado, permitió concebir un gran esplendor tecnológico nunca visto por la humanidad, vehículos voladores, portales a otras dimensiones, medicina que curaba todo tipo de males, así como una serie de valores, en los cuales se respiraba el amor y el respeto. Pero, así como la luz tiene sombras, fuerzas egoístas y oscuras también surgieron junto a esta gran civilización. Una guerra civil se libró dentro de esta civilización, fueron años de intensas luchas, las cuales parecían no tener fin. No obstante, esta civilización terminó pereciendo como muchas otras en el pasado, a manos de una serie de individuos egoístas, los cuales por razones privadas, no querían ver al mundo desarrollado. Con el pasar de los años, esta civilización poco a poco se fue olvidando. Sin embargo, algunos de sus avances tecnológicos, lograron llegar hasta nuestros días. A pesar de que los líderes mundiales lo niegan rotundamente, sus grandes avances han ayudado a la civilización moderna. Solo muy pocos, aún conocen de estas civilizaciones, que alguna vez dio a relucir la especie humana, dando a demostrar de lo que es capaz de lograr, cuando se unen miles de hombres y mujeres, a pesar de tener cientos de diferencias. Y ahora tú, te has convertido en uno de los pocos seres, que conoce de su existencia. Pues estamos hablando, ni más ni menos, que de la casi olvidada, pero magnífica, Tartaria. 1300. Viejo continente. Incidente. Tartaria. Y el gran reinicio. Enviado por Eduardo Itzin. Eres un universitario. Como universitario, recientemente has terminado tu segundo año en la universidad, no obstante, debido a que no cuentas aún con experiencia profesional, así como con contactos. Has tenido bastante difícil la situación para encontrar un buen empleo, ya que con lo que ganas en un puesto de hamburguesas, no puedes costear tus estudios como quisieras, o comprar las cosas básicas para llevar a cabo tu vida diaria. Es así que después de buscar en internet, varias ideas de negocio, has encontrado una la cual suena bastante prometedora. Después de haber estado llevando a cabo esa actividad durante varias semanas, te has dado cuenta que aquella decisión, fue una de las mejores de tu vida, ya que desde que comenzaste tu negocio en internet, has podido comenzar a ganar más dinero, del que jamás nunca imaginaste. Todo esto potenciado gracias a una nueva herramienta, la cual es llamada inteligencia artificial, gracias a esta herramienta has logrado crear tus productos, los cuales se venden bastante bien en distintos grupos de coleccionadores, y asimismo para obtener la materia prima, no es necesario salir de tu casa, ya que puedes llevar a cabo todo desde tu computador. Te encanta ganar dinero, te encanta poder comprarte las cosas con las que alguna vez soñaste, y te encanta el hecho de poder decir que vives de tu negocio, el cual te da bastantes ganancias, y te dará muchos más en el futuro, sobre todo si es más ilegal cada día. 26 de octubre 2023. Ciudad de México. Incidente. Encontrado en posesión de más de 50 mil fotografías por... Joven se dedicaba a vender fotografías de sus compañeras, utilizando IA para desnudarlas. Diego N. Enviado por Carlos Espinoza Sánchez. Vas a ser mamá. Después de mucho tiempo, has logrado quedar embarazada. A pesar de todos los pronósticos por parte de los doctores, los cuales te decían que era muy poco probable. Sin embargo, debido a que tu esposo se encuentra en la cárcel, y tú no cuentas con empleo, has tenido que comenzar a organizar los gastos, ya que sabes que los próximos meses, se vendrán gastos fuertes. Tales como el parto, la comida, la ropa, entre otros. El día de hoy, al estar navegando en internet, te has encontrado con una publicación de una mujer, la cual ha publicado ropa de su hijo, el cual ya ha crecido. Por lo cual va a estar regalando la ropa, la cual le podría quedar de maravilla a tu bebé. Así que decides comentarle a esta señora, y te pones de acuerdo para verte en algún lugar, y recoger la ropita de bebé. Esta mujer te ha citado en una estación de metro. Sales de tu casa, y procedes a dirigirte a este lugar. Llegas a la estación, y ahora procedes a enviar un mensaje a la mujer, diciéndole que has llegado, y que estás muy emocionada de recibir aquella ropita de bebé. Sin embargo, recibirás más que eso. 3 de diciembre 2022. Veracruz, México. Incidente. Al acudir a recoger ropa que le regalarían, mujer es asesinada y su bebé extraído para ser vendido. Nada es gratis en la vida. Caso Rosa y Cela. Enviado por Juan Fernández. Eres un escritor. Como escritor, Tus obras literarias no han destacado lo suficiente como esperarías, puesto que el gobierno, ha reprimido tus intentos de llevarle una nueva forma de literatura a tus lectores, es por ello que junto con tu esposa, han decidido que abandonarán el país, y se dirigirán a uno con leyes más flexibles, en cuanto a la libertad de expresión. Han llegado un nuevo país muy exótico, este país los ha acogido de manera bastante gentil, puesto que al ser extranjeros son tratados muy cálidamente. Pasan los meses. Después de haberte instalado en este nuevo país, has comenzado a tener una nueva serie de ideas, las cuales serán plasmadas en tus libros. Es por ello que el día de hoy, llevarás a cabo una reunión junto con tus amigos, los cuales han venido de visita a este país, para celebrar tu nueva vida. Y como te decía, las prosas que utilizo son bastante especiales, ya que evitamos utilizar el presente conjuntivo del epítofe parlante. Wow. Eso suena muy elaborado. Claro. Es porque lo he escrito yo. Y dime, ¿en qué más eres bueno? También soy bueno en varias cosas, por ejemplo hace poco estuve practicando tiro, ¿quieres ver? Adelante ponte ahí amor. Ponte ahí. Les demostraré a estas personas mi talento. 6 de septiembre de 1951. Colonia, Roma, México. Incidente. Williams Burroughs. La manzana y su esposa. Enviado por Itzim Picks. Eres un padre de familia. Como padre de familia, tu deber es procurar el bien de tu hijo, así como su sano crecimiento. No obstante, en muchas ocasiones tu hijo te ha sacado de quicio, puesto que debido a que él es hijo de otra relación de tu pareja, has tenido que educarlo con distintos valores, los cuales de haber sido tu hijo biológico, no le habrías enseñado. Tu hijo te rompe cosas. Tu hijo te falta el respeto. Tu hijo es grosero contigo. A veces quisieras simplemente renunciar a ser su padre adoptivo, sin embargo, ¿sabes que ese pequeño tiene que contar con una figura paterna? O de lo contrario. Podría irse por un mal camino. Llegas a tu casa. Abres la puerta. Y procedes a buscar a tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Estás jugando con tu hijo. Nadie debe decirte lo contrario. 2 de febrero 2017. Kansas City. Incidente. Golpe y descu... Para arrojar los restos de su hijo a los cerdos. Miacol Younes. Enviado por Lula Vida. Eres un guerrero. Como guerrero. Tu deber es proteger a tu nación, así como expandir tus territorios y los del emperador. Las batallas que has librado. Han sido batallas heroicas. Batallas de proporciones inimaginables. Batallas en las cuales perdiste amigos, pero ganaste camaradas. No hay nada mejor como una batalla en campo abierto, en la cual puedas probar tu destreza como hombre, y mostrarle al mundo de lo que eres capaz. Después de una emboscada, gran parte de tus camaradas han sido capturados al igual que tú, no obstante. Al ser el líder del ejército, el enemigo decidió tomarte preso de manera individual, colocarte una serie de cadenas. Y lo más probable es que procederán a tratar de interrogarte, para conocer tus planes. ¿Ah? Ellos te han llevado a un cuarto vacío, a pesar de que tu mente te dicta que podrías ser torturado, nunca revelarás información importante. Proceden a amarrarte sobre una mesa, extienden tus brazos y piernas, y te sujetan la cabeza, inmovilizándote por completo. Han colocado un balde sobre ti lleno de agua, y lo único que hacen, es hacer una pequeña perforación en el balde. 221 antes de Cristo. Dinastía Qin. Incidente. La gota china. Enviado por Alexis Yami. Eres un recolector de basura. Como recolector de basura, tu trabajo consiste en recolectar materiales reciclables, los cuales puedas vender en el fierro viejo, a cambio de unos cuantos centavos. El día de hoy uno de tus amigos, te ha comentado que ha encontrado una construcción abandonada, en la cual hay bastante cartón y bastante plástico, por los cuales podrían entrar por ellos y venderlos. Al llegar a este lugar te has dado cuenta que en efecto, hay mucho cartón y mucho pet para vender, así que proceden a tomar todo lo que puedan y salen de ahí, al salir te has encontrado con un par de montículos de fierro viejo, los cuales pesan bastante. Y piensas que por ellos te podrían dar una buena cantidad de dinero. Salen de aquel lugar y proceden a dirigirse al fierro viejo, no obstante necesitas pasar a tu casa por un poco más de cartón, el cual tenías guardado. Llegas a tu casa. Pasas por el cartón y retomas el viaje. Pasas por tu vecindario. Pasas por muchas zonas de la ciudad, y finalmente has llegado a la compra de fierro viejo. Una vez que llegas, procedes a bajar el cartón y el hombre del local, procede a pesar cuánto has traído, llega el momento de pesar el fierro, y el hombre alcanza a ver rápidamente lo que tiene el fierro viejo y huye de lugar. En unos cuantos minutos, una serie de policías han llegado, y han rodeado todo el establecimiento. Al preguntarles qué sucede. Uno de ellos salca el megáfono y te dice, Señor aléjese de ahí. Lo que usted tiene en esos fierros, es material radiactivo, y por nada del mundo debe de ser acercado a un humano. O no acabas de entender qué es lo que hiciste a tu comunidad. 3 de septiembre de 1987, Goyenia Brasil, incidente, el desastre nuclear de Goyenia, y los ataúdes de plomo. Enviado por Adriplay Eres un militar. Como militar tu deber es transmitir las órdenes que recibes, al comando central. Puesto que tu nación desde hace un par de años, ha entrado en un conflicto bélico, el cual es a escala mundial. Este conflicto se ha cobrado la vida de cientos de tus compatriotas, en los mares del oeste. Puesto que las flotas de tus enemigos en algunas cuestiones, son superiores a las propias. Es así que al ser encargado de monitorear la zona oeste del país, tu deber consiste en avistar posibles embarcaciones enemigas en territorio nacional, puesto que estos tienen que ser interceptados, y destruidos por la fuerza naval de tu país. El día de hoy en los radares, un alerta ha saltado alertándote de una gran cantidad de naves, entrando en tu espacio aéreo. No puede ser. El enemigo ha llegado con una flota aérea considerable, y tratarán de bombardear la capital. Es así que rápidamente transmites esta orden, colocando al ejército en máxima alerta, puesto que aquellas naves ya han logrado penetrar espacio aéreo, y están solo a unas cuantas millas de la costa. El bombardeo ha comenzado. Y todo el ejército se ha puesto en alerta máxima, puesto que su misión es derribar aquella flota al precio que sea. Han pasado tres horas. Y a pesar de que aquellas naves, han sido bombardeadas con mucho material antiaéreo, aquellas naves no han logrado ser derribadas. Vuelves al radar, y notas que aquellas naves no solo no han sido derribadas, sino que no se están moviendo de su posición. Aguarda un momento. En la actualidad ningún avión puede detenerse en el espacio aéreo de manera ininterrumpida. Si esos no son japoneses, ¿qué es lo que estamos viendo? 1942. Los Ángeles, California. Incidente. La batalla de los ángeles. Y las fuerzas del espacio. Eres una obesa. Desde chica has tenido problemas para bajar de peso, puesto que tus genis no te permiten quemar las calorías, ni tener un proceso como tú quisieras. No obstante desde chica has sufrido burlas por parte de tus compañeras, llamándote gorda, puerca, la cochinita del pueblo, entre otros. Pasan los años. Y a pesar de que ha pasado el tiempo no has logrado bajar de peso. No obstante. Quieres hacer un cambio puesto que ya estás harta de acudir al súper, y solo comprar comida chatarra. Y que la gente se te quede viendo. Ha llegado el momento de un cambio. Lo has logrado. Después de mucho ejercicio y tiempo, has logrado bajar de peso y te has convertido en una influencer. Asimismo has comenzado a compartir parte de tu proceso en redes, puesto que no es fácil bajar de peso, y mucho menos el tener el valor de mostrarlo en redes. El día de hoy has acabado tu directo y procedes a dirigirte a tu casa. Qué buena es la gente que te entiende, que te apoya, y que te anima a seguir compartiendo tu contenido. Sin embargo, no todos son tus seguidores. Eres una madre de familia. Por fin después de mucho tiempo, has logrado cumplir tu sueño. El cual era ser mamá. Después de un parto bastante complicado, lograste tener a tu hija. La primera de la familia. Convirtiéndote así en una madre. Como madre, siempre has procurado cuidar a tu hija, y que a esta no le falte nada. El día de hoy, al bajar las escaleras, y acercarte a la cuna de tu hija, te has dado cuenta que esta luce un poco azul. ¿Un poco azul? Al parecer tu hija ha sufrido de una infección estomacal, y los doctores la han declarado muerta. Es así que has procedido a preparar el funeral, puesto que tu hija tendrá que ser velada en estos mismos días, para evitar que su cuerpo se descomponga. Llega el día del funeral. Y toda tu familia ha acudido a este, con la intención de apoyarte en tu duelo. Llega el momento de despedirte. Es así que te acercas al féretro de tu hija, sin embargo, notas que esta tiene un poco de vapor en la cubierta de vidrio. Aguarda un momento. Ella no está muerta. Está viva. 2022. San Luis Potosí. Incidente. Niña despierta en su funeral, al descubrirse que en realidad todavía tenía signos vitales. Enviado por Miguel Julio. Halloween ha llegado. Como es tu primer Halloween en muchos años, has decidido que en esta ocasión, volverás a vestirte de algún disfraz, para acudir a una fiesta de disfraces a la cual has sido invitado, por lo cual debes de elegir uno el cual asuste demasiado. Has llegado a un mercado, y procedes a recorrer los pasillos, en búsqueda de un local de disfraces, el cual tenga alguno el cual te agrade. Después de haber recorrido durante varios minutos este mercado, te has dado cuenta que ninguno de los locales de ropa, tiene algún disfraz el cual te pueda servir para esta noche. No puede ser. Yo en verdad quería un disfraz, y estaba dispuesto a pagar mucho dinero. Al escuchar esta frase, una vendedora de aspecto bastante anciánico se te ha acercado, y te comenta que ella conoce un establecimiento de disfraces, el cual te podría vender un disfraz bastante real. Pero eso sí, a un precio que no cualquiera se atreve a pagar. Adelante lléveme señora. Una vez que han llegado a este local, te das cuenta que en realidad se trata de un cuarto algo oscuro, con tan solo unos 5 disfraces en la pared, los cuales son disfraces muy bien elaborados. De aquellos 5 disfraces, has elegido uno el cual te probarás. Vaya. Así que me ha quedado bien. Una vez que has pagado por el disfraz, procedes a quitártelo. No obstante, ¿te das cuenta que este disfraz, tiene una pequeña mal costura en uno de sus cierres? Me pregunto qué pasaría si... Aguarda un momento. Esto no es un disfraz. Es piel de humano. 2012. Baja California. Incidente. Disfraces que se vendían en mercado. Estaban hechos con restos de piel humana, provenientes de enemigos de un cartel. Caso Mercado San Luis. Enviado por Marian Ángeles. Eres una mujer. Recientemente has tenido a tu hijo, el cual ha nacido con pequeñas complicaciones de salud. No obstante, debido a los cuidados necesarios, tu hijo ha logrado recuperarse y comenzar su proceso de crecimiento. Debido a que el parto, fue un parto bastante fuerte. Has necesitado de inyecciones cada cierto tiempo, para poder suplir las vitaminas que perdiste en el parto. Es así que acudes con tu vecina, la cual es una enfermera retirada, y ésta te comenta que con gusto te puede inyectar. Al llegar a la casa de esta señora, has traído a tu bebé contigo, puesto que no puedes dejarlo solo ya que es un recién nacido. La enfermera ha visto tu bebé, y te ha comentado que es un bebé bastante lindo, que tiene una suerte de tener una mamá linda como tú. Ha llegado el segundo día de la inyección, y de nuevo ha sacudido con esta enfermera, y ella ha procedido a inyectarte. Pasan los días, Y no has vuelto a ver a esta mujer, puesto que tal parece que aquella última inyección, le sentó de maravilla. Puesto que ya no necesito de vitaminas ni tratamientos nuevos, ya que parece que ha recobrado todas sus fuerzas, y que ahora goza de una excelente salud, así como de un excelente sabor y textura. 1999. Ciudad de México. Incidente. La muerte es mi vecina. Enviado por Jimmy Flaco. La fiesta de tu hijo ha llegado. Has esperado esta fiesta durante muchos meses, puesto que para esta fiesta en la cual tu hijo cumplirá años, tendrás un show bastante especial, el cual has contratado, ya que una amiga tuya, te lo ha recomendado. Este show consiste en un show de hipnotismo. Muchas personas no creen en esto, ya que suelen decir que en realidad las personas que son hipnotizadas, son actores los cuales previamente han aceptado el fingir estar hipnotizados, sin embargo el día de hoy lo comprobarás, ya que tu amiga te ha comentado acerca del show de un hipnotista, el cual es bastante poderoso. El show ha comenzado. Y él ha pedido a un voluntario que pase al centro de la fiesta, para llevar a cabo esta función. A la cuenta de tres te dormirás profundamente. Uno, dos, tres. A la cuenta de tres te pararás de cabeza y no te caerás. Uno, dos, tres. A la cuenta de tres despertarás y no recordarás nada de lo que pasó. Uno, dos, tres. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Pasa a sentarte pequeño amiguito. Lamentablemente público. Como pueden ver la hipnosis no es para todos. Este show ha continuado durante una hora más, y ha superado todas tus expectativas. Sabes que valió la pena el haber contratado este show, el cual te recomendó tu amiga. Sin embargo, tu mente comienza a tener pequeñas alucinaciones. Puesto que, no recuerdas el nombre de tu amiga exactamente. Ahora que lo piensas, no recuerdas en qué momento ella te lo recomendó. Tampoco recuerdas que el día de hoy fuera el cumpleaños de tu hijo. Tampoco recuerdas que tuvieras un hijo. Y tampoco puedes recordar, el haber despertado el día de hoy. Y tampoco recordarás esta tarde. 2009. Mecalcaltepec. Incidente. Robando con hipnosis. Los roba Casa de Zamplona. Enviado por Minos de Creta. Ha llegado el momento de jugar videojuegos. Jugar videojuegos es lo que te apasiona, puesto que desde temprana edad, tuviste acceso a estas consolas las cuales, te permitieron conocer varios títulos impresionantes, tales como Mario Bros, Sonic, los Sims, entre otros. Conforme pasaban los años, te convertiste en la más aficionada a los juegos, no obstante tus compañeros conforme el tiempo pasaba, comenzaban a abandonar estos juegos. Dejándote sola y sin amigos para poder jugar. Es así que dentro de las distintas partidas, siempre tenías que jugar en equipo con desconocidos, puesto que no tener ya amigos que jugarán no te permitía disfrutar los juegos. Una invitación te ha llegado por correo, y esa invitación es para jugar un juego bastante popular, el cual se puede jugar en equipo, sin embargo el remitente parece desconocido. Pero, tu ánimo por poder jugar con alguien, es mayor que tus dudas. Es así que procedes a aceptar la solicitud, puesto que al estar en tu casa y la otra persona en otro lugar, un lugar desconocido, el cual ni siquiera sabes si se encuentra en el país, hace que bajen tus alarmas. Puesto que, ¿Qué es lo peor que podría pasar? 10 de septiembre 2023, Delaware Estados Unidos, incidente, secuestrada por Roblox, Darius Matilewicz, enviado por Alonso Reategui, La situación en tu país cada día es peor. No puedes creer lo que sucede en tu nación, desde crisis inmobiliaria, crisis económica, crisis de alimentos. Esta situación no puede seguir así, a pesar de que solo cuentas con tu hija, ya que eres madre soltera. Has decidido que emprenderás un viaje, para mejorar la vida de tu hija. Después de haber cruzado durante varios días, un país de tránsito, has llegado a la frontera. En esta frontera has contratado los servicios de un pollero. Este pollero te ofrece cruzarte a otro país de manera más sencilla y segura, puesto que en lugar de cruzar por el desierto, te cruzará a través de una balsa, por en medio del río en la noche. Tú junto a otras personas han subido a la balsa, a pesar de que esta pequeña balsa es extremadamente pequeña, todas las personas han entrado. Repentinamente notas que por el río, a pesar de no verse ninguna luz, algo pareciera moverse en el agua. Es un caimán. Todos aléjense de la orilla. Tomas firmemente a tu hija. Pero, el guía sabe que para que todos puedan llegar, alguien se tiene que quedar. 2010. Río Bravo. Incidente. Una persona no vale lo mismo que 8. Enviado por Ulises CMXT. Tu ciudad te ha hartado. Sabes que el vivir en una ciudad tan pequeña como la tuya, es bastante limitante para tus metas, debido a que esta ciudad no tiene nada de interés, has optado por una idea. Has tomado la decisión. Y has llegado a una nueva ciudad. Esta nueva ciudad se encuentra en un estado al norte del país. Esta ciudad te resulta tan novedosa, tan nueva, tan llena de oportunidades. Así como un buen lugar para comenzar de nuevo. Sin embargo, te recuerdo que en tu antigua ciudad, todos los habitantes tenían cierta reputación, reputación de ladrones, sucios, y estafadores. Y tú no vas a ser la excepción. 1998. México. Incidente. Chilango. Enviado por Pedro Catrín. La escuela nunca te gustó. Desde joven sabías que la escuela no era lo tuyo, ya que te gustaba saltarte las clases, hacerles bromas a tus profesores, crear dibujos en tus cuadernos, así como explotar las tazas de los baños con cohetes. Sin embargo, el día de hoy, al estar rayando tus cuadernos, un coordinador de la escuela se te ha acercado, y te pide de favor, que lo acompañes a la oficina del director. El director ha hablado contigo, y al finalizar esta plática, te ha entregado una carta en tu mano. Abres la carta, y lo único que puedes leer es, expulsada. No puedes ser. Mi mamá me va a matar. ¿Qué voy a hacer? Aguarda un momento. Tengo una idea. 23 de septiembre 2023. Ohio. Incidente. Para evitar que su madre descubriera que había sido expulsada, adolescente, hasta la p*** a su madre en 15 ocasiones. Sidney Powell. Enviado por Cristal Loris. Nunca te han gustado las modas. Desde chico odiaste todas las modas, a pesar de que todos tus amigos siempre seguían estas modas, tú nunca congeniaste con ellos. Nunca jugaste cartas. Yo-yo. Trompo. Incluso decidiste evitar la moda de los tazos. Los años han pasado. Y a pesar de que eres un hombre más maduro, sabes que en el fondo, siempre quisiste seguir alguna moda. La que fuera. Todo con tal de sentirte parte de algo. Pero, ¿acaso será tarde para unirme a alguna moda? No lo creo. ¡Vaya! No sabía que hoy en día las máquinas dispensadoras, contenían estos productos. Llegas a tu casa, y procedes a sacar un nuevo producto, el cual está haciendo la moda entre la chaviza. Luce muy curiosito. Veamos si sabe tan bien como se ve. 19 de junio 2019. Utah. Incidente. Al probar un vaporizador por primera vez, este termina estallándole en el rostro, desgarrándole la mandíbula. Andrew Hall. Enviado por Emanuel Olivero. Eres un conductor de metro. Has sido conductor de metro durante los últimos 7 años. Te encanta tu trabajo demasiado, ya que nunca sabes que te vas a encontrar, desde personas buenas, personas groseras, hasta personas extrañas en los vagones. Sales de la estación base, y te diriges a la terminal en la última corrida del día. Llegas a la terminal, y al parecer una persona ha saltado a las vías. Bajas a revisar y notas que se trata de una mujer. Conoces el protocolo a seguir, y es así que procedes a sacar a la gente de los vagones. Sin embargo, notas que una niña ha permanecido en el último vagón. Esto te resulta bastante extraño. Es así que procedes a acercarte a la niña, y le preguntas dónde están sus papás. La niña te responde que no sabía dónde fue su mamá, ya que solamente le pidió que se quedara en el vagón, y que al llegar a la última estación entregara una nota. Ves que tiene una nota en la mano, la cual te entrega y procedes a leer la nota. Oh vaya. Acabas de entender lo que sucedió. Y ahora sabes quién se encuentra en las vías. Enviado por Miguel Tobar Eres un diputado. Como diputado, tu deber es ver por las leyes de tu país, así como la creación de reformas y leyes, que beneficien al pueblo. El día de hoy, al llegar a la Cámara de Diputados, has llegado estrenando un nuevo vehículo, el cual recientemente has adquirido con recursos propios. Una vez que has acabado la sesión, procedes a dirigirte a tu casa, sin embargo, al estar cerca de llegar a esta, un señor de avanzada edad, parece que te ha rayado una parte de tu nuevo coche, con su carrito de elotes. Bajas de tu auto, y notas que en efecto, su carrito de elotes te ha rayado una puerta trasera. El señor de los elotes, te comenta que tú tuviste la culpa, puesto que te cerraste un poco, e inevitablemente su carrito rayó tu puerta. Sabes que aquel señor no podrá pagarte la puerta, debido a su situación de ser un miserable vendedor de elotes, pero de alguna u otra manera, tendrá que pagarte. Sin embargo, algo que tú no sabías, acerca de ese miserable hombre vendedor de elotes, es que él en su juventud, ayudó a mucha gente de su comunidad, desde enseñándoles a leer, enseñando una profesión, hasta ayudando a sus vecinos en tiempos de necesidad. Una gran turba de personas, ha llegado a tu casa con machetes, irrumpen en esta, y lo que encuentran en este lugar, solo los hace enardecer más. Y te recuerdo que como dice el dicho, nunca sabes con quién estás tratando. 2023. Ciudad de México. Incidente. Al viralizarse video de diputado golpeando a un vendedor de lotes, Turba y Ragunda irrumpe en su casa encontrando infraganti, a diputado teniendo relaciones con menores de edad, a los cuales les había prometido 300 pesos por jugar un juego, siendo macheteado hasta morir. El diputado Carlos Burnett. Enviado por Aníbal Troz. Eres un profesor. Impartes la materia de historia. En un colegio de adolescentes. Asimismo. Sabes que la historia es una gran materia que impartir, puesto que muchos de los errores que el humano ha cometido, son por culpa de no conocer su pasado, y tal como dice aquella frase, el que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. El día de hoy, tus alumnos llevarán a cabo un ensayo, con el cual evaluarás su desempeño hasta el momento. Comienzas a repartir las hojas. Y comienza la prueba. ¡Vaya! Gran parte de tus alumnos, han pasado sin ningún problema la prueba, sin embargo uno en específico, no ha contestado ni siquiera una pequeña parte de la prueba, debido a esto. Lastimosamente tendrás que tomar una decisión severa. Y pues bueno alumnos, espero que estén contentos con sus notas, puesto que les recuerdo que éstas, se las han ganado solo gracias a sus conocimientos. Bajas la mirada, y observas al único alumno que reprobó la prueba. Joven, espero que con esta lección pueda aprender algo de valor, y aplicarlo en la siguiente prueba, ¡qué lástima! Profesor, solo quiero comentarle algo. Sí dígame, quiero comentarle que usted se encuentra equivocado, ¿equivocado yo? Sí profesor, ¿sabe por qué? Porque yo no reprobé, usted me reprobó, joven no diga tonter. 2023, Tabasco México, incidente, al reprobar a su alumno en la materia de historia, alumno ataca a su profesor con un martillo, destruyéndole la cara a martillazos. Enviado por Jennifer Nava. Eres un motociclista. Recientemente has comprado tu primera moto, comenzando a aprender el funcionamiento de esta, desde cómo subirte, cómo arrancarla, cómo moverte con maniobras, hasta el cómo transitar entre ciudad. Todo esto ha sido bastante divertido, sin embargo, también has tenido pequeñas caídas. Con el paso de los meses, has comenzado a entender, cómo es el funcionamiento a altas velocidades, así como el filtrar entre autos de manera veloz y eficaz. Wow, eso sí que estuvo cerca. El día de hoy, saldrás a rodar a carretera por primera vez, puesto que sabes que el clima es favorable, tu grupo de amigos se encuentra listo, y tu motocicleta se encuentra en estado óptimo. A rodar. 29 de noviembre 2022, Santiago de Chile, incidente, los motociclistas y el hilo curado. Enviado por Joaco Loois. Has sido despedida. Recientemente has perdido tu último empleo, debido a que la crisis que azota al país, ha llevado a tu empresa a la quiebra. Sabes que cuentas con muy poco tiempo, así como pocos ahorros. Por lo cual es urgente encontrar un trabajo lo más pronto posible, debido a que si no encontrarás uno, no podrías pagar la renta de tu casa, y por ende serías echada. La presión no te ayuda para nada, sin embargo un día al estar revisando páginas de empleo, has observado un anuncio, el cual te ha llamado la atención. Pasan los meses, y tu situación ha cambiado por completo, ya que gracias a un curso que viste en internet, has logrado emprender tu propia firma, de venta y compra de terrenos. A pesar de lo complicado que pueda sonar, este trabajo te ha permitido adquirir distintas propiedades, a lo largo de tu ciudad, para posteriormente venderlas a grupos desarrolladores, los cuales se encargan de construir edificios, así como viviendas. Al mismo tiempo, este trabajo te ha permitido adquirir una gran serie de terrenos, los cuales piensas vender en el futuro. Vaya, este negocio si que te ha dado bastantes ganancias en estos últimos meses, y pensar que todo es gracias a aquel extraño anuncio, que vi en una página de internet. Parece que después de todo, mi situación mejorará. Sin embargo, te recuerdo que lo más peligroso de este negocio, no es el dinero, sino la envidia. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! 2018, Manchay, Perú, Incidente, Miriamu a Manzana, enviado por Intoxic99, Eres una azafata. Hace unos cuantos meses, lograste conseguir tu certificación del aire, para poder comenzar tu trabajo en los aviones. Para conseguir esta licencia, has tenido que pasar una serie de ejercicios, en los cuales te ganarás tu certificación de primeros auxilios, en atención al cliente, procedimientos de emergencia, así como en el óptimo embarque y desembarque de pasajeros. El día de hoy, has llegado a la terminal, puesto que según tus horarios, el día de mañana tendrás un vuelo a primera hora. Debido a los horarios que se manejan dentro de la compañía, una de tus compañeras se te ha acercado, y te ha preguntado si podrían intercambiar vuelos, debido a que tu vuelo le llevaría a su ciudad natal, y a ella le gustaría pasar unos cuantos días en su ciudad, y a cambio ella te cedería su vuelo próximo a salir. Por un momento evalúas la situación, pero finalmente accedes a intercambiar lugares. A mitad del vuelo, una vez que el sonido de desabrochar cinturones se ha desactivado, has procedido a tomar el gali, y procedes a repartir la comida. Nadie se mueva o explota el avión. Una serie de gritos de terror, se ha apoderado de la aeronave, puesto que un par de terroristas ha tomado el avión. Sin embargo, en tu entrenamiento llevaste una capacitación, y sabes cómo lidiar con estas situaciones. Que todo el mundo se quede quieto dije. No lo puedes creer. Has sobrevivido. Estás viva. Pero ¿dónde estoy? 26 de enero 1972. Checoslovaquia. Incidente. La azafata que sobrevivió a una explosión terrorista, cayendo por más de 11.000 pies de altura. Vesnavulovic. Enviado por Eddie Peinar. Eres una maestra. Como maestra, tu deber es enseñar las materias, a los distintos jóvenes de los cuales eres su titular. Llegas a la escuela. Y el día de hoy, aplicarás un examen el cual valorará, cómo ha sido el desempeño de tus alumnos. Aprobado. Reprobado. Aprobado. Casi lo logras. Aprobado. Reprobado. Has finalizado la prueba. Y asimismo te has percatado que gran parte de tus alumnos, en verdad han adquirido un mayor conocimiento, desde que tú eres su profesora. Profesora disculpe. Mis tenis se han roto. ¿Me podría prestar su engrapadora para engrapar mis tenis? ¿Engrapar tus tenis? ¿Que acaso no tienes para comprarte unos nuevos? No. Disculpe profesora. Ash. Además de pobre. Todo feo. Hay estos niñitos de Veracruz. Todos prietos y feos. Ya estuvo maestra. 6 de octubre 2023. Coahuila, México. Incidente. Maestra es apuñada en mitad de una clase, al ser atacada por su alumno, al ya no aguantar insultos por parte de su maestra. Enviado por Ari Rext. Eres un científico. Como científico, tu deber es procurar el avance del progreso humano, a través de tus inventos, de tus descubrimientos, y de tus comprobaciones de hipótesis, las cuales llegan a tu mente. Recientemente una serie de teorías, han llegado a tu cabeza. Por lo cual te has preguntado, ¿Qué pasaría si las pones a prueba? Lo has logrado. Has inventado un nuevo dispositivo, el cual es bastante funcional. Y al parecer nunca nadie había pensado en este. Es así que te preparas. Ya que llevarás tu invento a las autoridades correspondientes, ya que éstas te darán la validación de dicho aparato. Llegas a la residencia de las autoridades, y procedes a hacer la demostración. ¡Vaya! Este invento sí que ha sido bastante avanzado para la época. Lastimosamente. Ha sido demasiado avanzado para la época. Es un brujo. Edad media. Europa. Incidente. La cuna de Judas. Enviado por Marcilli Mili. Sales de la preparatoria. Y te diriges de camino a tu hogar, puesto que el día de hoy tendrás que colgar unas repisas. Llegas a la estación de metro más cercana, y repentinamente un señor. El cual parece un viejito bastante amigable. Te toma del brazo al estar caminando por el pasillo, y te comenta sacando de su bolsillo un boleto de lotería, que ha llegado a la ciudad, puesto que se ha sacado la lotería, y ha venido hasta la ciudad, solo para cambiarlo. Bajas la mirada. Y en efecto. Notas que el señor cuenta con un billete de lotería, el cual está marcado como ganador. El hombre te pregunta. ¿Dónde se encuentra la casa de cambio más cercana, en la cual pueda hacer válido su boleto? Le comentas que unas calles más hacia el norte, se encuentra la casa de cambio más cercana. El señor te comenta. Que estaría muy encantado de poder ir contigo a cambiar este billete. Sin embargo. Su esposa ha venido con él, y se encuentra esperándola. Pero aún no regresa. Por lo cual te ha pedido si puedes ayudarlo a encontrar a su esposa, dentro de la estación de trenes, ya que al ser de una comunidad bastante alejada, no saben cómo funciona el metro. Sales de la estación junto al señor, y proceden a buscar a su esposa. Repentinamente el sujeto. Te comenta que su esposa le ha avisado, que pronto llegará a una camioneta. La cual un vecino les ha prestado. Es esa de allá. ¿Qué te parece si vamos? ¿Y tú nos guías? Aunque un poco preocupado. Dudas de la situación. Sin embargo el señor se ve bastante amigable, como para ser alguien peligroso. Adelante vamos. 2018. Metro Taxqueña. Incidente. El secuestro de Moisés. Enviado por Salam Dajer Lozano. Los tiempos son malos. Los tiempos son oscuros. Una serie de rituales se llevarán a cabo hoy en la Santa Sede, y tú los oficiarás. Estos rituales no son como cualquier otro, puesto que se trata de un exorcismo, a una persona que al parecer, ha sido guiada por entes del bajo plano, ya que esta persona ha causado bastante daño a la sociedad. Procedes a dirigirte hacia las catacumbas de la Santa Sede, ya que no puedes realizar este ritual en otro lugar, por el riesgo que este ritual representa, o que algo pueda salir mal, o inclusive que algo o alguien logre entrar a nuestro plano. Preparas los cálices. El agua bendita. Las figuras religiosas. Así como las frases en la Biblia. Un cardenal se te acerca. Y en una voz baja te pregunta. Señor Papa. Perdón y que lo interrumpa. Pero solo quiero saber por qué el cuarto se encuentra vacío, si es que vamos a llevar a cabo un exorcismo. Lentamente. Pero seguro de ti mismo. Le respondes. El exorcismo que llevaremos a cabo, es sobre una persona, que no necesariamente estará con nosotros, ya que este ritual no será algo físico, sino algo espiritual. Puesto que esta persona se llama, Adolfo Hitler. 1946. Vaticano. Incidente. El último exorcismo hecho por un Papa. Enviado por Eduardo Hitzin. La evolución. Durante miles de años. El humano ha evolucionado. Y adaptado a nuevos entornos. En los cuales ha tenido que surfear a través de distintas adversidades. Y gracias a esto. Ha logrado llegar a la cima tecnológica en la cual hoy se encuentra. Llegando también a la cima de la cadena alimenticia. Siendo la única especie que ha dominado todos los entornos del planeta. Sin embargo. Vestigios de lo que alguna vez fue la evolución. Todavía permanecen en nuestros cuerpos. Desde pequeñas partes del cuerpo. Las cuales solo causan dolor. Como las muelas del juicio. O pequeñas protuberancias en la parte baja de la espalda. Lo cual demuestra nuestro avance en la evolución reptiliana. De hace miles de años. Sin embargo. Hay una cualidad que a pesar de todos los años de evolución. Aún persiste en nosotros. Esta pequeña cualidad. Es la cualidad de saber o reconocer. Cuando algo se asemeja al ser humano. Sin embargo. No lo es. Esta cualidad es conocida en el mundo de la ciencia. Como el valle inquietante. El valle inquietante se basa en el reconocimiento de patrones faciales. Los cuales nos resultan incómodos al momento de verlos. Nos resultan poco familiares. Y nos ponen en un estado de alerta. Lo curioso de este caso. Es el saber por qué contamos con esta cualidad. Ya que la única teoría lógica para esto. Es que hace cientos de miles de años. Nuestros ancestros tuvieron que luchar contra seres. Los cuales pretendían ser humanos. Pero en realidad no lo eran. Y la pregunta. ¿Qué o quiénes eran estos seres? ¿Y por qué nos imitaban? ¿Habremos acabado con ellos? ¿O habrán logrado adaptarse. Y mejorar sus técnicas de camuflaje. Hasta nuestros días. Tierra. Incidente. El valle inquietante. Enviado por Drossitzin. Llega el día de celebrar. El día de hoy estás emocionado. Puesto que tu esposa. Recientemente ha logrado emprender su negocio. Logrando mejorar la situación familiar. Es por ello. Que el día de hoy. Has decidido acudir al supermercado. Ya que realizarás una fiesta. Llegas al área de carnes. Y procedes a elegir lo que llevarás. Llegas a tu casa. Y comienzas a preparar la comida. No puede ser. El carbón no prende. Me pregunto qué pasaría si le damos una ayudadita. Vaya. Creo que ya prendió. 31 de octubre 2021. Torreón. Incidente. Cae en caso de carnitas. Anifer. Llegas de visita a una nueva ciudad. Así que decides hospedarte en un hotel. El cual tiene una muy buena reputación. Quisiera una habitación por favor. Aquí tiene. Tome el ascensor y la llevará a su piso. Llegas a tu habitación. Y procedes a entrar. Vaya. Sí que es una habitación grande. Te asomas por una de las ventanas. Y logras observar a personal de mantenimiento en la azotea realizando trabajos de mantenimiento. Entras al baño y procedes a tomar una ducha. Sin embargo al abrir la ducha. Has notado que la presión que sale de esta es muy poca. Y casi no sale agua. Es así que decides salir de tu habitación. Y te diriges a la azotea. Aprovechando que personal de mantenimiento se encuentra en ella. Disculpen señores. Quería quejarme sobre la falta de agua en mi regadera. No sé si pudieran hacer algo al respecto. Aguarda un momento. Ustedes no son de mantenimiento. 31 de enero 2013. Los Ángeles, California. Incidente. Viste lo que no debías ver, Elisa Lam. Eres un científico. A lo largo de estos meses, has estado trabajando en una gran corporación. La cual se encarga de mejorar cada día, aspectos relacionados a productos digitales. Los cuales se suministran a la red. Tus superiores. Te han encargado comenzar a realizar pruebas. En un área de investigación nueva para la empresa. Esta nueva área. Se encargará de estudiar la inteligencia artificial, y cómo ésta puede ser aplicada en sus productos. Pasan los meses. Y las investigaciones en dicha inteligencia, han comenzado a dar frutos. Puesto que la manera en que ésta interactúa con los usuarios, ha comenzado a demostrar un gran avance. El día de hoy. Efectuarás una prueba bastante importante. Puesto que por primera vez. Tendrás la oportunidad de poner a interactuar a dos de estas inteligencias. Con la intención de descubrir cómo podrían funcionar en conjunto. Datos cargados en el sistema. Iniciar simulación. Yo puedo yo yo. Todo lo demás bolas. Tienen cero. ¿Qué está pasando? Tal parece que el programa ha fallado, y ha comenzado a escupir palabras sin sentido. Espera un segundo. Estas no son palabras sin sentido. Las máquinas han comenzado a crear su propio lenguaje. Rápido apaguen todo. ¿Qué pasó señor? No lo sé. Nunca pensé en las consecuencias de llevar a cabo este experimento, pero afortunadamente, hemos podido aislarlo de cualquier conexión a internet, ya que si esto se filtrará a la red, no sé si seríamos capaces de detenerlo. 28 de julio 2017. Georgia, Estados Unidos. Incidente. La inteligencia artificial. Que Facebook tuvo que desactivar por el bien de la humanidad. Eres un estudiante. Estudias la preparatoria en una escuela pública, debido a que en tu familia, han existido problemas económicos. Los cuales te obligan a trabajar en las tardes con tu papá, instalando antenas de televisión. El día de hoy tu papá y tú, tienen una larga lista de instalaciones pendientes. Así que suben a su auto, y comienzan su jornada. Pasan las horas. Y por fin ya casi han acabado, ya que solo les falta instalar unas cuantas antenas, en un pueblo a las afueras de la ciudad. Oye papá, ¿no notas nada raro? ¿Acerca de qué? Siento como si todos nos estuvieran viendo raro. Absurdo. De seguro es tu imaginación. Son ellos. No los dejen huir. 30 de agosto 2018. Puebla, México. Incidente. Padre de I... Al ser difundido rumor de ser sec... Siendo solo simple instala antenas de televisión. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa estaba en ruinas. Y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgían dos superpotencias. Una en Oriente. Otra en Occidente. Fueron años turbulentos. Al mismo tiempo que fueron años de grandes logros científicos y médicos, así como la crueldad humana su máxima expresión. La ciencia médica en aquel entonces, estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería, aun si eso significaba experimentar con humanos. Y fue lo que se hizo en un laboratorio. Un puñado de científicos en aquellos entonces, habrían comenzado a preguntarse. ¿Cuáles podrían ser los límites en los humanos, límites nunca antes cruzados por la ciencia? Estas preguntas, los conducirían a intentar responder una interrogante, la cual era vital para la ciencia. Para ello se llevaría a cabo la creación de un gas, el cual prometería, ser la llave para responder aquel misterio. Un puñado de cinco presos, serían los encargados de llevar a cabo su experimento. Y en caso de lograr un tratamiento exitoso, se les otorgaría su libertad. Los cinco sujetos fueron recluidos en una habitación, donde se podía monitorear sus reacciones, y a su vez liberar las dosis adecuadas de gas. En la habitación había libros, colchones, agua, comida suficiente para un mes, y un sanitario. También se disponía de un sistema de micrófonos, para poder escuchar las conversaciones entre los presos. Los primeros cinco días transcurrieron con normalidad, pero pronto comenzaron a vislumbrarse los efectos en aquellos presos. Los sujetos mantenían conversaciones oscuras, sobre hechos traumáticos de sus pasados. Los médicos comenzaban a detectar paranoia en algunos de ellos. Al segundo día, aquellos presos, comenzaron a aislarse unos de otros, y ya no mantenían contacto alguno entre ellos, pero susurraban palabras inentendibles en los micrófonos. Tras nueve días encerrados, uno de ellos comenzó a gritar, y a dar vueltas a la habitación durante tres horas. Cuando su voz había cesado, los científicos pensaron que podía haberse roto las cuerdas vocales, ya que no era capaz de articular alguna nueva palabra. Al mismo tiempo, los demás presos, comenzaban a arrancar páginas de los libros, y a pegarlas en las paredes con sus propias heces. Conforme avanzaban los días, los científicos no podían volver a escuchar nada en dicha habitación. En los siguientes tres días a finales de la segunda semana, los científicos usarían los altavoces, para comunicarles a los presos que entrarían en la habitación, y que si cumplían las órdenes de quedarse quietos, uno de los sujetos sería liberado. Un grupo de soldados entraba en la habitación, con la intención de comprobar que todos siguieran vivos. Sin embargo lo que vieron les dejó en shock. En el centro de la habitación, cuatro sujetos estaban gritando, y el quinto había sido despedazado, y su cuerpo taponaba el desagüe, y el agua se había acumulado en la habitación. Además de eso, a los presos les faltaban trozos de piel, así como algunos órganos. Y se habían comido partes de sus músculos, ellos mismos se habían desgarrado la piel con las manos. Al notar esta situación, los científicos optaron por sacarlos del cuarto. Sin embargo una voz se escuchó dentro de aquella habitación. No queremos ser liberados. Queremos más gas. Al notar esta situación, se habría votado por extraer a los presos de la habitación, y llevarlos a un cuarto de estudio. Al volver a abrir la puerta de la habitación, uno de los presos, se lanzó hacia el personal del laboratorio, atacando a algunos soldados y científicos. Uno de los sujetos era sometido, y llevado al laboratorio. Gravemente herido. Los médicos intentaban estabilizarlo. Inyectándoles diez veces la dosis normal de morfina, pero dicha dosis no parecía hacerle efecto alguno. Al terminar la operación. Aquel preso comenzaba a pedir gas de nuevo, cuando se le interrogó el por qué habían destrozado sus cuerpos, éste respondió. Debemos mantenernos despiertos. Al devolver al preso a la habitación, tres investigadores entraron en ella. Uno de los presos. Arrebataba un arma del personal. Sin embargo, el jefe de laboratorio habría sido más veloz, logrando acertarle un disparo preciso en el pecho, cayendo al suelo. Tan pronto como éste cayó al suelo, el científico se acercó, y preguntó. ¿Qué diablo serés? Tan pronto te has olvidado. Somos ustedes. La locura que circula en sus cuerpos, que quieres ser liberada de su mente más profunda y animal. Somos de lo que te escondes en la cama cada noche, lo que te calla y te paraliza, en la profundidad de la oscuridad. Suficiente. El científico alzó su brazo, y disparó al corazón del sujeto, y éste con su último eliento, susurró unas palabras. Casi libre. 1945. Unión Soviética. Incidente. El experimento ruso del sueño. Ahí arriba. Pero... Quiero verlo. Lo más fácil haбу. ّ